Y boom, boom, ahí estamos grabando, grabando, FENARC grabando Hoy estamos con Petite de Bosch Creo que a Bosch lo seguía antes Antes de, like, actually finding this song O si no fue que a través de following a lot of people por Instagram Sube su trabajo, pero regardless Hoy estamos con la canción Petite Tengo alguna idea de lo que podría tratar la canción Pero nada, vamos allá, vamos a ver la que hay Ok, como en el principio, me imaginaba la temática de la canción So, yeah, por eso en algún momento como que I smiled across O hice como que a few faces Pero regardless, it's a very sexual song Es una que se presta para el jangueo super late night Es una que se presta para el strip club Aunque la temática, pues, you know, se ha visto en el pasado frecuentemente Pues el beat le da como que una energía super cabrona Y es inevitable como que jockearte con la canción Algo que, I guess, me sorprendió Though it shouldn't have surprised me Es que cuando vi el título de la canción I just thought, pues, esto va a ser sobre una muchacha en específico Y ya Eh, una muchacha que, pues, quizás se conoció en el jangueo Y ya Pero, mencionando lo de OnlyFans y whatever, pues Le dio un extra letter, I guess To the type of person Uh, Bush Estaba rapping about Singing about So, you know Maybe it's a specific girl he found on OnlyFans O algo así, no sé Eh, eso ya Eso es algo diferente que no me esperaba Eh, como dije El beat súper pegajoso Y algo que tampoco me esperaba Era el final de la canción Cuando tiene el beat switch Lo que me hace pensar Y hopefully sea así No sé Hopefully Eh Bush me sorprenda otra vez en el futuro Pero Con ese beat switch Algo me dice que esta canción Es parte of a bigger story Que se va a contar a través de múltiples canciones Sea sueltas O sea un EP O un álbum o mixtape Whatever Y ese transition Ese Beat transition Va a ser beat Como que Transition from this song To the next song En lo que sea el proyecto O sea Singles sueltos Que eventualmente tenga que poner en un playlist O sea un EP completo Que eventually will come out Um So Yeah Comida La canción súper pegajosa De seguro va a tener su espacio en el jangueo O en el place de alguna persona Que busquen You know Have fun with it Y Por lo menos de mi parte Lo que más espero Es que Hopefully esto sea parte Of a bigger project Y Lo que se ha contado aquí Pues si ha continuado En una futura canción O un futuro EP Lo que sea Now With that being said Petit Por Bush Have you listened to it? Have you not? Let me know in the comments down below Like or dislike this video Subscribe if you want as well Pero muy importante Chequense Petit Por Bush Fanatic We're out To be continued to be